Así sonamos, así sonamos, Salsa, Volumen 3 Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir, para siempre pretendo acabar de una vez esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban, no me dicen nada Y es que existe otro amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma, queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo, a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, lo siento Está mezclando DJ Gustavo Escorpión Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Es verdad Es verdad No puedo soportarlo No lo aguanto más Me gustan tus caricias Tu forma de amar Y lo que hablan tus ojos al mirar Es verdad Tu cuerpo me provoca Esa intimidad Que fue nuestra aquel día Y que no existe más Mi sueño conté desde al despertar Yo sé bien Que te pasa igual Que al sentirme cerca Me quieres Yo sé bien Que hay algo especial Que al sentirte cerca Me mueve Juego De estas pasiones Ondas y encendidas Que crecen de este amor Que no termina Que queman Y yo que senda razón Juego Que enciende lentamente Los deseos Que arde al sentirse En nuestros cuerpos Y muere cuando hacemos El amor Diseñador gráfico Luis Guerra Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un descuido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Fondirme en tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor Para amarte Amor No hace falta Ni tragos Ni el corobazo Incapaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti Me ahoga Para amarte Amor Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Allá Mejor no digas nada Probemos Hablarnos Sin palabras Sé Que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos Y Saber cuánto se ama Mucho O nada Necesito borrar La duda Y saber que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma Con una mirada En las mis labios DJ Gustavo Escorpión Ven Dame un beso Ven No discutas más Amor Ahora ven Abrázame Ven Que al besarte Siento así Del mundo Se me van Los pies Mátame a tu vida No me Derece Casualidad Causa Perdida Quiero ser tu Posibilidad Por siempre Más Código secreto Se me intimidan En soledad En soledad Todas tus dudas Que se fueran disipar De ti Amándome Amándome Como un sueño Como un sueño Que se olvida Ahora sé Lo que se siente En el dolor Ahora sé Lo que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé Si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré Nunca de nadie Y vi la luna Negra Y negras Las estrellas Cuando te vi Partir Y el consuelo Ya no basta Y que no haría Y vi la luna Negra También Mi vida Negra Al ver Sé que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Te necesito Junto a mí Sin ti No sé Sobrevivir Siento tu presencia Escucho tu voz Pero eso no Dijo Pero eso no viva Mi nación Yo a veces Venirte a mi lado Una vez más Una vez más Una vez más El jardín Volvería a florecer Las colombinas Cantarían Una vez El sol brillaría El sol brillaría Y yo cantaría Para ti Para ti Para ti Ya no te buscaré En la oscuridad No te entiendo No te acercas No te encuentro No te encuentro No te encuentro Buscar Si en otros brazos Te encuentro Soñando en dos amores, tengo el alma encadenada en dos pasiones, tengo el corazón cautivo en dos prisiones, perdido, unido, en dos te quiero, sin saber a cual amor le soy sincero, dividiendo un solo sueño diariamente en dos partes. En dos amores voy perdido, perdóname pero no sé qué hacer, si estoy con ella quiero estar contigo, si estoy contigo ella la quiero ver, vivo atrapado en dos amores, con la inquietud de no saber de quién, queriendo a veces que no me abandone, queriendo a veces a las dos perder, y siempre vuelves tú, ella y tú, ella y tú, y luego tú, y luego ella, y el corazón me lo enreda. Estoy de vuelta como antes cuando estaba sin amor. Sus recuerdos me enseñaron que se ama una vez y nunca dos, su perfume de mi piel ya se esfumó, y hoy ya puedo decir a viva voz. He vuelto a vivir mi vida, he vuelto a sentir romance, todo aquello que fue como antes, borrando de mi mente su imagen. Sus recuerdos me enseñaron que se ama una vez y nunca dos, Quiero dormir, trato yo de tener la mente lejos de ti, del amor que siento por ti, del amor que siento por ti. Y apareces de nuevo en la oscuridad, apagando el silencio de mi habitación, te ronco a llorar porque sé que nunca podré dejarte de amar. Amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más. Amándote, respira de nuevo en mi ser, se sienten mis noches hasta amanecer. Amándote, te sueño amándote, yo solo eso puedo soñar nada más. Amándote, respira de nuevo en mi ser, se sienten mis noches hasta amanecer. Amándote, amándote. Como has llegado a mi vida, como has entrado en mi mente, como ladrona una noche me robaste el corazón, como abriendo lo que era yo, decidiste entregarme toda tu pasión. Como has llegado a mi vida, como has podido ser tan fuerte, diciéndome que no te importa lo que digan los demás, si para ti amarme es tu felicidad. Y esa eres tú, la que da todo por nada, la que a veces en su alma solo lleva el color de la traición. Y esa eres tú, esa mancha enamorada, que se entrega sin pensar si tiene edad, solo para demostrarme, también sabe amar. Un espectáculo, distinto a los demás. Un espectáculo, distinto a los demás. El espectáculo, distinto a los demás. Un espectáculo, distinto a los demás. Un espectáculo, distinto a los demás. El que comparte cada escena de tu alegría y tu dolor. Pero siento que amarte es un sueño prohibido, Tu amistad para mi es tan solo un castigo Que me impide decirte que te estoy queriendo Se interpone un abismo entre dos sentimientos Tengo miedo llegar algún día a perderte Y con eso lo que en realidad por ti mi alma siente No me arriesgo a decir la verdad, traicionar tu amistad Me resigno a esperar en silencio hasta ver si me logras amar Nos quedamos solos como cada noche Hoy te siento triste y sé muy bien por qué me Tú querrás decirme, me he cambiado mucho El amor se acaba y quiero terminar Porque en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí, abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor que creas más en mí Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Yo que en un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera ya sin ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, no puedo vivir sin tu amor Te enloquecerás, mucho llorarás Porque fallaste a quien solo ha sabido amarte Gustavo, escorpión Te arrepentirás, a él lo apartarás Y será tarde, será difícil perdonarte Porque mis manos no te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me quemen por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor como el que yo pedí Fue algo bonito, bueno y simple Si Dios te hizo para mí Que me haga otra diferente a ti Diseñador gráfico, Luis Guerra La noche se cambió de ropa Se vistió de negro Con luces de vela La noche me trajo tus pasos Tocaste a mi puerta Con manos traviesas La noche me pidió que entrara Tenglaba como mariposa Tenglaba como mariposa que estrena verá La noche se sintió de fiesta La noche danzaba despierta Con tus ojos claros Tantos cascabeles que la cintura Por tenerte cerca Por tenerte cerca Y sobre la mesa una luz inquieta Parecía una estrella Con boca pendiente de atrapar la mía En mitad de vuelo Mis manos tocando silenciosamente Cotitos de cielo Ambos de los cabellos Tenglaba como mariposa Tenglaba como mariposa Tenglaba como mariposa Y sobre la mesa una luz inquieta Parecía una estrella Yo estaba sola Te querías quisiera La noche me pidió al oído Que yo te quisiera Un corazón desesperado El alma rota en mil pedazos El orgullo y la confianza De tu lado amor Buscándote en el horizonte Siguiéndote como una sombra Aferrándome a tu nombre Como un náufrago No tengo remedio ya Me tienes indefenso Por Dios no me ignores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo injusto Por demás Mira que muero de las ganas Por vos En las mezclas Tengo un poema Tengo un poema escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme esta vez Cuídame esta vez No me dejes libre Aquí desnudo Mi nuevo espacio Que ahora es tuyo Te ruego Viveme sin más vergüenza Que todo el mundo encuentra Deja la apariencia Y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Porque si el amor es sincero Nunca es correspondido Y la indiferencia consigue lo que no hace el cariño Porque a quien me quiere No quiero Y a quien quiero He perdido Porque es tan difícil hallar a la pareja propia Porque se interesa por mi la persona equivocada Y porque enamorarme de ti si yo te quiero y tu nada Na 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 Que el amor marcha al reverso Nunca lo entendí Mas yo sigo siendo el mismo Y me muero así Y me muero así No quise mentirte Y por eso te perdí Amor Con dolor me pagas Amor No me debes Amor Porque a quien me quiere no quiero Porque a quien me quiere perdido Porque si el amor es sincero Le cuesta ser correspondido Amor Amor No me debes No me debes nada Lo que te dejo No me debes nada No me debes nada No me debes nada ¡Veő Que se me no me quede nada Amor, con dolor me pagas Amor, no me debes calar Trataré de ser distinto, te daré bastante indiferencia Mentiré si así es preciso, y así yo tendré tu presencia Amor, ya lo ves, con dolor me pagas El dolor, amor, no lo sé, no me debes calar Nueva York abriga mi tristeza, y la luna me alumbra la noche Agaré por Manhattan y Broadway, buscando unos besos, buscando unos brazos Amor, ya lo ves, con dolor me pagas 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 Gracias.